Del 26 al 28 de octubre se realizará en el Campus Sargento Cabral el Congreso de la Sociedad Argentina de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes con la presencia de disertantes nacionales e internacionales. En ese marco se concretará por primera vez el sábado 28 de octubre las Jornadas Regionales de Diabetes para Bioquímicos del NEA. Los interesados podrán consultar e inscribirse en la dirección que figura en la pantalla. ¡Gracias!